No corría, nunca me enseñaron a andar Se fue en las luces maligas Ella oía los mismos y horas de más Al puerto se nos vienen, otros se van Un lugar que a veces era sin final El dolor para marcharse, el miedo es llegar Lleve en el canal, la corriente enseña El camino hacia el mar, todo suele venir El canso y llevar, suena demasiado viejo Pueden hacer, nunca saber dónde puedes terminar Por la misma fe Un instante mientras los turistas se van Un tren, en madrugada, consigo pasar La frontera entre siempre o jamás Lleve en el canal, la corriente enseña El camino hacia el mar, todo suele venir Con suele venir, el camino hacia el mar, todo suele venir Y al en mar, todo suele venir De la noche, nunca saber dónde puedes terminar ¿Está en las luces maligas? 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 Ella fue mi presión de la paz, se quitó la droga, señaló despertar el mundo y voy en otra vida. Deja ser y va, suena demasiado bien y va, nunca saber dónde puedes vivir la paz, voy en otra vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!